¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a aprender los bucles. Los bucles. Los bucles. Los bucles. Los bucles. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Freaky! Aprendo sin aprendo. Antes de nada, vamos a ver para qué sirven los bucles. Imaginaos que, por ejemplo, tengo este print. Y por lo que sea, quiero que se imprima 20 veces. Pues tendría que copiarlo y pegarlo 20 veces, ¿verdad? Tal que así. Vamos a guardarlo. Bucles.py. Y vamos a ejecutarlo. Como veis, se ha imprimido 20 veces. Pues bien, los bucles sirven para eso. Para repetir una misma acción varias veces. Y en Python disponemos de dos tipos de bucles. Está el bucle while y está el bucle for. El bucle while se usa cuando queremos repetir un determinado código, un número indeterminado de veces. Es decir, que no sabemos cuántas veces se necesitará repetir ese código. El bucle for es todo lo contrario, para un número determinado de veces. Cuando sí sabemos cuántas veces queremos repetirlo. Vamos a empezar por el bucle while con un ejemplo. Imaginaos que queremos imprimir en pantalla un menú con varias opciones. Imaginaos, partimos de esto. Le ofrecemos al usuario tres opciones. Uno, suscribirme. Dos, dar a like. Y tres, dejar un comentario. Pues bien, queremos que ahora el usuario introduzca una de las opciones. Pero también queremos controlar que la opción sea correcta. Es decir, que sea un número entre el 1 y el 3. Pues con lo que sabemos hasta ahora, sería tal que así. Haríamos un input guardando el resultado en una variable. Y a continuación haríamos un if. Por ejemplo, if si la opción es menor que 1 o la opción es mayor que 3. Es decir, si se sale del rango de las opciones disponibles. Que muestre el mensaje que la opción introducida no es correcta. En caso contrario, por ejemplo, que nos indique qué opción es la que hemos seleccionado. Guardamos y ejecutamos. Vamos a introducir, por ejemplo, 6. Y esto ha fallado. ¿Por qué ha fallado? A ver quién es el que sabe decirme por qué ha fallado. Bueno, aquí ya nos dice por qué ha fallado. Type error. El operador menor no está soportado entre instancias o tipos. String y entero. ¿Por qué ha fallado? Por lo siguiente. Como recordaréis, todo lo que nos devuelve input es siempre un string. Entonces, opción es un string. Si queremos comprobar si es menor que 1 o mayor que 3, tenemos que convertir opción en entero. Si el entero opción es menor que 1 o el entero opción es mayor que 3, pues indica que la opción no es correcta. Vamos a guardar y ejecutar. Vamos a seleccionar 5 y vemos que nos dice la opción introducida no es correcta. Pues bien, ¿cómo haríamos, por ejemplo, si quisiéramos que el usuario introdujera opciones hasta que una de ellas sea correcta? Como veis, aquí acaba el programa de esta forma. Nosotros lo que queremos es que el usuario introduzca opciones hasta que una de las opciones introducidas sea correcta y a continuación que continúe el programa. Pues bien, esto se logra con un bucle. En este caso, un bucle while. ¿Por qué? Porque no sabemos cuántas veces va a introducir el usuario una opción incorrecta. Hay que repetir el código un número indeterminado de veces. Entonces, ¿cómo sería esto? Nos olvidamos del if y esta línea de código del input va a tener que repetirse, ¿verdad? Va a tener que volver a introducir la opción hasta que sea correcta. Pues sería tal que así. Desde aquí, aquí iniciaríamos un while. While que, como sabéis, porque soy muy listos, en inglés quiere decir mientras. Y a continuación va una condición. Exactamente igual que en los ifs. Es decir, mientras int opción sea menor que 1, or int opción sea mayor que 3. Y esto va indentado. Se ponen los dos puntos. ¿Vale? Siempre que una línea cabe en dos puntos, la siguiente línea siempre tiene que ir indentada. Pasa con los ifs, pasa con los while y con más cosas que veremos más adelante. Entonces, esto va indentado. Recordad, selecciono y le doy al tablador. O si quiere, me posiciono al principio y le doy al tablador. También vale. Entonces, mientras la opción sea menor que 1 o mayor que 3, nos va a pedir que introduzcamos la opción. Si guardo y ejecuto este código, dará error. Ahora veréis por qué. Guardo y ejecuto. ¿Por qué da error? Porque el while está evaluando la variable opción antes de que exista. Entonces, lo que tenemos que hacer es definir aquí la opción. Y lo voy a definir en un rango fuera del que quiero que introduzca el usuario. Es decir, por ejemplo, opción igual a 0. Así me aseguro de que ejecute lo que hay dentro del while. Ahora sí, si guardo y ejecuto y escribo, por ejemplo, 5, pues me va a volver a pedir otro. 8, 0, selecciono 2. Vemos que ya ha terminado el programa. Es más, voy a colocar al final el print que hice antes en el if. Voy a poner print. Por ejemplo, voy a comentar también el programa. Acostumbrados a comentar los programas. Que por cierto, una cosa que nos mencioné en lo de los comentarios. Y es que podemos comentar en una línea independiente o en la propia línea del código. Me refiero a esto. Si este comentario lo pusiera aquí a continuación del código, la almohadilla crea un comentario de la almohadilla para la derecha. De la almohadilla para la izquierda, el código funciona exactamente igual. Que si no hubiera comentario. De hecho, ya lo vemos por los colores. Tal cual está configurado el notepad, los comentarios aparecen en gris. Pero bueno, en este caso lo voy a dejar como estaba. Y voy a cambiar otra cosa más y de paso me sirve para comentároslo. Que así me gustaría más como queda el menú. Vamos a hacer aquí imprimir una línea en blanco. Esto sería así. Print. Abrir, cerrar paréntesis. Si no indico nada dentro de un print, me va a hacer un salto de línea. ¿Por qué? Porque los print, aunque no lo indiquemos nosotros, siempre acaban con un barra n. El barra n, que como recordaréis es un salto de línea, esto siempre va implícito. Es decir, si yo aquí pusiera este barra n, me haría el barra n que ya hace el print de por sí, más el que yo he escrito. En este caso voy a hacer el salto de línea con un print a secas. Guardo y ejecuto. ¿Veis? Me ha imprimido un salto de línea. Así queda el menú aquí y aquí lo de seleccionar una opción. Si pongo 5, 8, 4, ¿lo veis? Si selecciono 3, has cogido la opción 3. Bien, para los bucles disponemos además de dos instrucciones distintas. Una es BREAK, BREAK. Y la otra es CONTINUE. BREAK lo que hace es finalizar el bucle. Nos obliga a salir del bucle. Vamos, interrumpe el bucle. Vamos, salimos del bucle. El bucle se va un poquito a tomar por... Salimos del bucle. Y CONTINUE lo que hace es obligar a pasar al siguiente ciclo del bucle. Pero esto, como siempre, lo veremos mejor con ejemplos. Estas dos instrucciones funcionan tanto en los bucles WHILE como en los FOR. En este ejemplo vamos a ver el uso de la instrucción BREAK. La de CONTINUE la veremos cuando veamos los bucles FOR. Pero vamos, quedaos en que vale para los dos. ¿Vale? Tanto para WHILE como para FOR. Entonces, imaginaos en el caso que nos ocupa que queremos darle al usuario un máximo de 5 intentos para que introduzca la opción. Entonces, podríamos hacerlo tal que así. Inicializamos las variables. Disponemos de la variable OPCIÓN. Vamos a crear otra variable que le vamos a llamar INTENTOS. Y la vamos a inicializar a cero. Entonces, a continuación de OPCIÓN, voy a sumar 1 a la variable INTENTOS. Que, como recordaréis, la forma variada de hacerlo es INTENTOS más igual a 1. Sumo 1 a la variable INTENTOS. Y a continuación voy a hacer un IF. IF INTENTOS mayor o igual que el número de intentos, por ejemplo, yo que sé 5, pues aquí hago un BREAK. Pero antes de hacer el BREAK, voy a informar al usuario que le diga, has agotado el número de intentos. Guardo y ejecuto y a ver qué pasa. Entonces, voy a darle 6, 7, 8, 9, 0. Como veis, he introducido 5 opciones distintas, ninguna de ellas válidas, y me dice, has agotado el número de intentos. Has salido del bucle. A continuación me ha dicho que has escogido la opción 0 porque es la última que introduje, lo cual no tendría sentido que me dijera esto, ¿verdad? Pues esto, vamos a ver cómo lo podemos arreglar. Una forma de arreglar este PRINT sería haciendo un IF inverso a esto. Es decir, indicándole que si la opción está dentro del rango, que muestre lo de que has escogido la opción. Tal que así. Os fijáis en que aquí he usado OR y aquí he usado AND. Es decir, aquí es si la opción es menor que 1 o mayor que 3. Y aquí, para que entre por este IF, tiene que ser mayor o igual que 1 y menor o igual que 3. Si guardo y ejecuto, vemos que si pongo 7, 7, 78, 8, 7, has agotado el número de intentos y no se me ha indicado qué opción he escogido. Pues bien, existe una forma mucho más cómoda y abreviada de lograr esto. Y es con el uso de ELSE. Al igual que la sentencia IF, la sentencia WHILE dispone de ELSE. Es decir, si yo aquí pusiera a la misma altura que WHILE un ELSE y pusiera el PRINT de antes, este ELSE se va a ejecutar siempre que finalice el WHILE que no sea con un BREAK. Es decir, que finalice el WHILE porque se cumple la condición. Este ELSE se ejecutará una vez que esta condición sea TRUE. Dicho de otra forma, si el bucle finaliza con un BREAK, este ELSE no se ejecutará. Vamos a verlo. Guardamos y ejecutamos. 6, 7, 8, 9, 0. Como veis, el ELSE no se ha ejecutado porque ha salido con el BREAK. Sin embargo, si volvemos a ejecutar, fallo un 3 veces, por ejemplo, y ahora lo pongo BIN. Has escogido la opción 2. Este programita dista mucho de ser perfecto y es que tiene un gran problema. Vamos a ver cuál es. El problema es el siguiente. ¿Lo ejecuto? Y es que sí, estamos controlando que si pulso 6, si pulso 0, está dentro del rango. Pero ¿y si pulso una letra? G. Nos da un error. El error concretamente en la línea 11, justo en el WHILE. ¿Por qué? Pues porque no puedo convertir en entero un string que contiene una letra. Para convertir en entero un string, el string tiene que contener solo números. Pero tranquilos porque todo esto se puede controlar. Lo veremos en el siguiente vídeo cuando aprendamos a manejar excepciones. Bien, vamos a ver ahora los bucles FOR. Como bien dije antes, los bucles FOR se usan para ejecutar un bloque de código un número determinado de veces. Y se usan sobre todo para recorrer elementos iterables, como son listas, tuplas, diccionarios, etc. Pero veámoslo con un ejemplo. Imaginemos que tenemos esta lista, la cual contiene precios de productos y que queremos imprimir en pantalla todos ellos. Bien, pues esto lo haríamos con un bucle FOR de la siguiente manera. FOR, precio, in, precios. Usaríamos la sentencia FOR, a continuación una variable nueva y después in y el nombre de la lista. Ahora os explico lo que indica esta variable. Como veis, la sentencia FOR acaba con dos puntos, lo que quiere decir que va indentado. Lo que esté dentro de la indentación es lo que se va a repetir en el bucle. Y ahora os explico cómo funciona el FOR. Pues bien, en cada ciclo del bucle, la variable PRECIO va a valer el elemento que corresponda al ciclo del bucle. Quiero decir, en el primer ciclo del bucle, la variable PRECIO va a valer 234,43. En el siguiente ciclo, valdrá 350,35. Y así sucesivamente. Con esto conseguimos que se imprima siempre el precio. Es decir, cada uno de los valores de la lista. Guardamos, ejecutamos y vemos cómo funciona. Y vemos cómo efectivamente ha imprimido todos los valores. Dicho de otra manera, el bucle FOR ha hecho lo siguiente. Bien, aquí tenéis un ejemplo de lo que ha hecho este bucle. En el primer ciclo, asignó a la variable PRECIO el primer valor de la lista. Acto seguido, lo imprimió, como se muestra aquí. Segundo ciclo, lo mismo. A la variable PRECIO le asignó el segundo valor de la lista. Y lo imprimió. Tercer ciclo, el tercer valor de la lista. Y así sucesivamente. Al igual que con WHILE, podemos hacer uso de BREAK. Por ejemplo, imaginaos que si el valor de PRECIO es de 1000, quiero que salga del bucle. Pues sería tal que así. IF PRECIO igual a 1000 BREAK. Si el precio es igual a 1000, mostrará en pantalla. Me salgo del bucle y saldrá del bucle. Y una vez fuera del bucle, imprimirá fin del bucle. Guardamos y comprobamos. Efectivamente, como veis, ha imprimido los dos primeros valores. Después ha comprobado que el tercer valor era igual a 1000. Ha imprimido que se sale del bucle. Y una vez fuera del bucle, ejecuta el resto de las líneas de código que le siguen. Como bien podemos ver. Y como veis, el bucle FOR se ejecuta un número determinado de veces. ¿Por qué un número determinado? Pues porque la longitud de esta lista no es algo indeterminado o aleatorio. En este caso tiene 7 elementos. Con lo cual, el bucle se ejecutará 7 veces. Bien, vamos a ver ahora para qué sirve la instrucción CONTINUE. Imaginaos que aquí, en vez de BREAK, pongo CONTINUE. Y en el PRINT voy a poner, me salto este valor. Luego veréis por qué. Guardo y ejecuto y vamos a ver lo que pasa. Fijaos, ha imprimido el primer valor, ha imprimido el segundo, el tercero se lo ha saltado. ¿Veis? Como ha detectado que el precio es igual a 1000, como es el caso del tercer valor, pues se lo ha saltado. Es decir, una vez que ejecutamos este CONTINUE, la siguiente línea ya no la ejecuta. Pasa de aquí al FOR otra vez. O lo que es lo mismo. El ciclo en curso acaba aquí y pasa al siguiente. Imaginaos que queremos crear una nueva lista con los precios que superan los 100 euros. Pues lo haríamos tal que así. Primero necesitamos crear una lista vacía. Esto se hace así. Nueva lista, por ejemplo, la voy a llamar. Igual a, abro corchete y cierro corchete. Esto es una lista vacía. No tiene nada. Lo que haría sería recorrer la lista de precios y mediante un IF los valores que superen los 100 euros e irlos añadiendo a esta lista. Y sería algo tal que así. Si el precio es mayor de 100, lo que voy a hacer es añadirlo a esta nueva lista. ¿Recordáis cómo se hacía para añadir valores a una nueva lista? Pues es así. Nueva lista.pend, con el método append, el valor precio. Esto añadirá al final de la nueva lista la variable precio. Bien, este print en principio voy a dejarlo. Esto, claro, nos va a añadir a la nueva lista los precios que superan los 100 euros. Pero ahora voy a hacer otro bucle para mostrar la lista final. Y sería como hemos hecho antes. FOR precio in nueva lista. La nueva lista. Vamos a recorrer la nueva lista. Le he llamado precio como si le llamo, por ejemplo, x. Por x in nueva lista. Simplemente x es el nombre de la variable de cada elemento de la lista. Guardamos, ejecutamos. Y aquí lo tenemos. Aquí se ha impreso fin del bucle. Porque aquí en este for no hay ningún print. No se muestra ninguna información. Simplemente va añadiendo los valores a la nueva lista. A continuación, imprime lo de fin del bucle. Y después es cuando mostramos la nueva lista. Que en este caso sería este. Todos los valores que superan los 100 euros. ¿Qué pasaría si esto, en vez de ser una lista, fuera una tupla? Tal que así. ¿Funcionaría? Vamos a probarlo. Pues claro que sí. Funcionaría exactamente igual. Recordáis que las tuplas son como las listas. Solo que los elementos son inmutables. Pero en este caso no estoy cambiando los valores de la tupla. Solo los estoy leyendo, consultándolos. Y los estoy guardando en una nueva lista. Y si en vez de una tupla fuera un conjunto. Vamos a probarlo. Como recordáis, con las llaves se definen los conjuntos. Vamos a probar a ver qué pasa. Pues como veis, también funciona. Eso sí, como seguramente recordaréis, los elementos del conjunto no pueden tener valores repetidos. Entonces, por ejemplo, si este valor de 350,35 estuviera duplicado. Vamos a duplicarlo, por ejemplo, aquí. Ejecutamos. Pues solo se imprimiría una vez. Porque en los conjuntos no puede haber valores repetidos. Vamos a ver ahora cómo podríamos hacer para recorrer un diccionario con un bucle for. Bien, imaginaos que tenemos este diccionario también de precios. Nuevo cuesta esto. Usado cuesta esto. Sigo aquí lo cuesta esto. Y tenemos este stock. Por poner un ejemplo. Pues bien, veamos qué pasa si queremos recorrer el diccionario, como lo hemos hecho con las listas, tuplas y conjuntos. Imprimimos el precio y a ver qué pasa. Pues esto es lo que pasa. Al recorrer el diccionario de la misma forma que hacemos con las listas, conjuntos y tuplas, la variable precio, en este caso, nos devuelve la clave, no el valor. ¿Y cómo podemos hacer para obtener el valor teniendo la clave? Pues fácil. Si el diccionario es precios y aquí precio es la clave, pues haciendo así. Precios, entre corchetes, precio. El nombre del diccionario, entre corchetes la clave, imprime el valor. De hecho, para que esto tenga más sentido, voy a cambiar esta variable precio por clave. Así tiene más sentido y es más fácil de entender, aunque funcionaría igualmente. Guardamos, ejecutamos y ahora sí obtengo los valores. Es más, si en este print lo formateo, escribo entre llaves clave, igual a, y entre llaves esto, que es otra variable, guardo y ejecuto. Vemos que podemos obtener tanto la clave como el valor. Pero esta no es la única ni la más común de las formas de recorrer un diccionario. De hecho, existen varias formas. Si lo que nos interesa recorrer es solo la clave, suele usarse esta forma. Es decir, tal que así, queda como estaba antes e imprimiríamos solo la clave, como podéis ver. Pero ¿y qué pasa si por lo que sea solo nos interesan los valores? Pues lo haríamos tal que así, por clave imprecios. Y aquí usamos un método del objeto diccionario, que sería punto values. Abrimos y cerramos paréntesis. Precios punto values. Esto nos va a devolver solo los valores. Voy a cambiar el nombre de la variable para que tenga más sentido. Por valor imprecios values. Print valor. Guardo y ejecuto. Y como vemos, ahora nos imprime los valores. Y si necesitamos acceder tanto a la clave como al valor, la forma más común de hacerlo es la siguiente. For clave, valor in precios items. Con el método items. Y así podríamos hacer print. Formateamos otra vez el texto. Clave, valor. Guardamos y ejecutamos. Y ahí lo tenemos. Bien, pero ¿y qué pasa si necesito ejecutar un bucle, un número determinado de veces, pero no necesito recorrer ninguna lista, diccionario, etcétera? Es decir, volviendo a lo que conté al principio, imaginemos que queremos hacer este print diez veces. ¿Cómo lo haríamos? Pues muy sencillo. Meteremos el print intentado dentro de un for, tal que así. For, una variable cualquiera, la que queramos. In, aquí hacemos uso de una función nueva que se llama range. Range y entre paréntesis el número de ciclos que queremos que se ejecute el bucle. En este caso, diez. Guardamos y ejecutamos. Y a ver qué pasa. Ahí lo tenemos. Se ha imprimido diez veces la palabra suscríbete. En este caso, no hemos hecho uso de la variable i. Pero si hiciéramos uso de ella, vamos a ver qué valor tomaría. Por ejemplo, vamos a poner suscríbete. Y a continuación, la variable i para ver qué valor tiene. Vamos a formatear el texto. Y a continuación, entre llaves, la variable i. A ver qué pasa. Pues como veis, imprime diez veces. Y la variable empieza en cero y acaba en nueve. Si lo necesitamos, range tiene más argumentos. Fijaos, si escribo range uno coma diez, le estamos diciendo que empiece en el valor uno y que acabe en el valor diez. Veamos a ver qué pasa. Como veis, esta vez no ha empezado en cero, ha empezado en uno. Pero esto qué implica? Pues que en vez de recorrer el bucle diez veces, lo ha recorrido nueve. Así que si vamos a hacer uso de ello, tenemos que tener cuidado con esto, ¿vale? Si queremos que se ejecute un for diez veces y queremos que el valor empiece en uno, tendríamos que indicar en range que acabe en once. El último no va incluido, ¿vale? Esto, como recordaréis, es muy similar a cuando queremos cortar trozos de una lista o una tupla. El primero va incluido, pero el segundo no. Si guardamos y ejecutamos, comprobamos que ahora sí empieza en uno y acaba en diez. O sea que se ha ejecutado diez veces. Pero es que además disponemos de un parámetro o un argumento más, que es los saltos. Como veis, aquí de vez en cuando el notepad nos va mostrando información. Fijaos que nos dice que range primero toma un valor de start, después uno de stop y otro de step, es decir, paso. Si ponemos, por ejemplo, dos, guardamos, ejecutamos, vemos que ha ido del uno al diez, pero en saltos de dos en dos. Si en vez de dos pusiéramos tres, pues lo mismo, pero en saltos de tres en tres. Y todo esto de los bucles se puede liar hasta el infinito. Es decir, podemos hacer bucles anidados, con mogollón de ifs, mogollón de comprobaciones, creando nuevas listas, etc. Pero de momento esto es lo que necesitáis saber para ir empezando. Y esto es todo lo que debemos saber de los bucles de momento. Espero que estéis llevando con ganas el curso. Mucho ánimo, que ya queda poco para empezar a hacer nuestro primer web scrapping. Y espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo. Y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos, chavalas! ¡Vamos, chavalas! ¡Vamos, chavalas! ¡Suscríbete al canal!